Lo que salvó mi vida fue tu voz En el intruso te estamos pidiendo que le des el me gusta a la fanpage ahí de Lucila Juárez Que escuche su último disco, estamos todos acá trabajando en la redacción Pero mientras tanto escuchamos el material de Lucila Así que dale me gusta ahí